Stone Ocean es la sexta parte de JoJo's Bizarre Adventure, una de las tantas series que han salido en la Weekly Shonen Jump y la cual se dio a conocer en la misma revista de enero del año 2000 hasta abril del año 2003, consta de 158 capítulos y fue la continuación del anime Bento Aureo el cual fue terminado durante este año. Stone Ocean es la última parte de la primera línea del tiempo de la serie de JoJo's la cual toma lugar en diferentes universos, sin embargo y a pesar de todo el éxito que la serie de JoJo's ha tenido debido al menos a los memes alrededor del mundo hasta el día de hoy no se ha confirmado una fecha de lanzamiento para el anime de esta serie por lo cual muchos fans y no tan fans del manga de JoJo's esperan con ansias. La última parte de JoJo's Bento Aureo ha sido un éxito total tanto en Japón como en el resto del mundo, incluso en revistas exclusivas de fans japoneses de JoJo's han calificado la última serie de Bento Aureo como la mejor en cuanto a calidad de animación y de historia de todos estos animes, así que la pregunta es si la última serie fue un éxito total tanto en rating como en ventas tanto de muñecos como de productos relacionados con Bento Aureo que están esperando para dar la fecha oficial de lanzamiento, como ustedes saben la compañía a cargo de la animación de todas las series de JoJo's no es Toy Animation así que no, no todas las mejores series están hechas por Toy Animation, las series de JoJo's están hechas por David Productions una compañía subsidiaria de Fuji TV que es una de las casas productoras más importantes de anime en Japón, incluso podríamos decir que es más grande que Toy Animation ya que Fuji TV no sólo tuvo a cargo grandes producciones de anime como Psycho Pass, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter y Ranma y medio sino que también es dueña de los canales más importantes en Japón como Tokyo TV, Fuji TV o Osaka TV que básicamente son los canales más importantes de las principales ciudades de Japón y también son los canales donde Toy Animation transmite tanto One Piece como Dragon Ball, como ustedes saben para que un anime sea exitoso en Japón no sólo se debe al nivel de rating que tengan sino también a las ventas de mercancía que se obtengan del mismo tales como figuras, gacha gacha, películas, DVDs, etcétera todos estos requisitos los ha cumplido la serie de JoJo's pero uno de los más importantes es que JoJo's se está convirtiendo en una serie famosa no sólo en Japón sino a nivel mundial así que la pregunta es ¿Cuándo será la fecha de estreno de Stone Ocean? Aún no tenemos una fecha de lanzamiento confirmada por parte de David Productions sin embargo existen rumores muy fuertes que la fecha de estreno sería bien en abril o bien en octubre del 2020 y entonces ¿Dónde sabremos la fecha oficial de este anime? ¿Acaso lo sabremos en la Shonen Festa que se llevará a cabo este fin de semana? La respuesta es no ya que a pesar de que los JoJo's pertenecen a la Shonen Jump, JoJo's no es producido por Toy Animation, si JoJo's tiene una fecha de estreno esta la sabremos hasta marzo del 2020 que es la fecha en la que se organiza la anime expo que es la expo donde se anuncian oficialmente todos los animes que saldrán durante este año en Japón sin importar la casa productora a la cual pertenezca este anime ya sea Toy Animation o bien David Production si un anime no es anunciado en el anime expo básicamente ese anime no será estrenado durante ese año así que si eres fan de JoJo's o no lo eres no te puedes perder este anime que esperaremos se nos dé la fecha de estreno en la expo anime 2020 espero que te haya gustado el vídeo y díganme en la caja de comentarios si creen que JoJo se llegue a estrenar durante el siguiente año y qué esperan de este anime y si les gustó el vídeo ya saben denle like suscríbanse al canal y compartan el vídeo adiós